La presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo informó que después de varias reuniones que han sostenido con ejecutivo de la empresa de cruceros Carnival se llegó a un acuerdo por el pago del derecho de saneamiento porque se encontraban amparados de esta manera las cinco empresas navieras de los hoteles flotantes pagarán ese derecho que se utiliza para la compra de equipamiento en materia de seguridad y de otras necesidades para el beneficio del pueblo Bueno estamos muy contentos desde el inicio de la administración hemos tenido pláticas con los ejecutivos de Carnival precisamente porque se encontraban amparados contra el pago de este derecho y bueno afortunadamente ya después de varias reuniones de trabajo que hemos mantenido con los ejecutivos de Carnival al fin ellos ya han levantado el amparo y estarán pagando el derecho que corresponde y bueno esto es nuevamente una muestra de confianza hacia este ayuntamiento hacia lo que se está haciendo a que los recursos se ven reflejados pues en las diferentes obras en los diferentes servicios que se dan a los ciudadanos y bueno es por esto que pues el día en estos días se levantó ya pues esta restricción y pues nos van a realizar el pago que corresponde ¿Faltaría alguna otra empresa o ya estarían todas las empresas navieras? Ya estarían todas las empresas navieras realizando el pago que corresponde ¿Cuántas son? ¿Cuántas empresas son navieras? Son aproximadamente cinco Con recursos de saneamiento ambiental estamos trabajando mucho por la seguridad de su conocimiento y bueno estaremos trabajando muy de la mano A diferencia de lo que dice un dirigidor que no se está invirtiendo en seguridad, si se está invirtiendo Bueno eso los ciudadanos son los que tendrán que juzgar pues no quien tuvo la oportunidad y no hizo las cosas Para Canal 10 Jorge Q Imágenes y va Maldonado Gracias por ver el video